Música Así que los consortes se comprometen Si Como verás mi hija, conocí un tipo decente Hey Por mi lo dice, acá ¿Qué haces acá? Paren, paren, ¿de dónde lo conocen a Pipo? Mejor olvidarse de dónde lo conocemos a este Escuchame, tenés la bolsita, me calentaste, loco ¿Qué carajo estás mirando? Tenés la bolsita, preparate, me bajás todos los dientes O van a quedar todos esparramados por el pinzo ¿Qué me querés decir? Bienvenido, bienvenido Y mucho menos el día de mi compromiso ¿Qué pasa, boludo? ¿Alguien me puede explicar qué está pasando acá? ¿Qué es el mundo de mierda? Greta y yo fuimos novios, amor Vos estás obsesionada con los tipos que salieron conmigo, ¿no? ¡Rajá de acá, carajo! Me parece que caímos en mal momento Susano, necesitas que te dejen un poco en paz Para que puedas reflexionar Anda a tomar un whisky, ¿no? Perdón No, por Por interrumpir una reunión familiar No, no sé qué es lo que quiero hacer Porque si yo llego a ir a Córdoba con Martín Bueno, que a lo mejor para él implicaría como... Un avance, avanzar Sí, bueno, entiendes lo que te quiero decir No sé para qué de tantas vueltas Bueno, pero también si te estás planteando todo esto Es porque algo de ganas tenés de ir No sé, me la paso bien con Martín Me divierto Y creo que sería bueno porque me podría olvidar un poco de todo lo que está pasando en casa Tantas discusiones de mis viejos Y Franco también Que lo siga acusando Martín de algo que no tiene absolutamente nada que ver ¿Entendés? Franco Sí, Franco ¿Qué tiene? A ver, Franco, ahora ¿Qué? ¿Qué te debe estar extrañando? ¿Qué sé yo? Un montón, seguro No me hubiera engañado entonces, Luna No es así Si esta propuesta de irte de viaje la hubiese hecho Franco ¿Vos te irías o no? No lo dudarías ¿Qué? ¿Qué te... A ver, ¿qué querés decir con todo eso? ¿Tantas vueltas? ¿Qué? ¿Qué? Nada, estoy viendo y... A ver qué es lo que me parece de lo que vos sentís Si esta propuesta te lo hubiese hecho Franco Vos te irías Esta te la hizo Martín Y vos estás dudando ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Quién es Franco, nena? Franco es... Un hombre al cual yo quise... Mucho, Candela Estuve profundamente enamorada de él Creo que todavía lo quiero ¿Ah, sí? Pero... ¿Querés verlo? Debo confesarte que me porté bastante mal con él Sí, claro que quiero verlo Pero... No sé, estoy muerta de miedo ¿Y miedo por qué, chiquita? Y porque me da pánico Me da miedo salir a la calle Y que... Que me encuentre el tipo que me hizo esto Que me encuentre el tipo que me tuvo secuestrada Martín Moreno No, 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 para Candela, ¿cómo lo conocés? No, no me asustes Por favor ¿Cómo sabes su nombre? No, no, yo no te quiero asustar No, no, no Lo que pasa es que vos cuando delirabas Lo mencionaste un montón de veces Por eso No, pero, pero Escuchame una cosa, Candela Ese tipo es un tipo muy, muy peligroso Es... Es... Es un psicópata Es... Es un violento No, tranquila Tranquila, mi amor Acá estás cuidada Acá está el fito Y yo que te vamos a cuidar Y te vamos a proteger Tranquila Pero hay algo que vos tenés que saber, ¿eh? Ay, que Candela No me asuste, por favor ¿Qué? Ese tipo Estuvo buscándote por la zona Y señora Me dice si está o no está El doctor Moreno Si usted me puede decir Por qué asunto es Para que lo necesita Yo encantada Bueno, es una cuestión Persona Ah, está bien No, ¿sabe por qué le digo? Porque, sí Yo le puedo decir Pero antes de todo Le quiero aclarar una cosa Mi hija no es la novia Como le dijo el encargado No Viene, sí Se conocen Son amigos Vienen Ahora hace mucho que no viene Pero bueno Este Si usted quiere Yo le transmito el mensaje Y le hago de secretaria Le digo que usted lo estuvo buscando Pero si usted me dice ¿Por qué lo viene a buscar? ¿Cuál es el motivo? Entonces yo se lo puedo transmitir Y si usted tiene algún teléfono Algún celular Algún oficina Algún radiomensaje No sé, algo No se haga problema, señora Dígale que lo está buscando el rana Y si él me quiere encontrar Me va a encontrar en mi duple Enfrente al riachuelo ¿Viste que vino a mandar? Lo buscaba Martín Así que sos el hermano de Lucía Anselmo ¿Y esto qué es? Una simple venganza No entiendo a qué te referís ¿No entendés? No Yo sí entiendo Ahora me cierra muchas cosas Bastante daño le hizo a mi hija No se tome revancha con mi familia Solo trato de poner las cosas en su lugar Franco, quedate tranquilo Para eso estamos nosotros Franco ¿Qué pasa? Te estamos esperando Mijo No, negra Esto está pasando de castaño oscuro Ya dejame joder Otra mujer más golpeada en el hospital Y todo parece indicar Que se trata del mismo agresor Y el único que encaja perfecto Es el pendejo este Martín Moreno Y mételo adentro Pero sería una torpeza de mi parte Marcela Cualquier abogado En menos de dos horas Con un golpe de teléfono Lo hace salir Ah No, necesitamos hacer un procedimiento Que sea impecable Hay que juntar pruebas Sí, pero no tenemos Ni media pista De la mina esta de Bermejo El Ola Se la tragó la tierra Sí, la verdad que yo creo Que con todo el tiempo que pasó A esta altura va a estar muerta Pobre mujer Y sí, puede ser Igual a mí me interesa Cerrar otro caso ¿Julio Chamorro quizá? Sí Pues salía del neuropsiquiátrico, ¿no? No le perdés pisada al caso, ¿no? No te quepa ninguna duda, Marcela A Julito Es al primero que voy a meter preso Y a las bananas no se nota nada Pero ¿cómo en tan poco tiempo? Aprendiste estos dibujos tan hermosos, mi amor Ya sabés hacer monitos que se trepan en los árboles Mirá Florencia lo que aprendió en tres meses Mirá las mariposas de color No, 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 pero esto hay que llevarlo a una exposición Y el caballo Caballo con montura y todo ¿Por qué no ponemos una exposición? Los cuadros de Malena Vas a ser artista como tu papá vos al final ¿Dónde están tus dibujos? No, yo voy a ser artista No, yo voy a ser artista algún día también Yo dibujaba caballos, vacas, tortugas, flor Flor, gracias, en serio Ay, Julio, por favor No, no, si le digo todo lo que hiciste por mi hija No tengo palabras para agradecer No, no, es más de lo que yo hubiera pensado Sinceramente, la veo tan bien La veo tan hermosa, se ve que Qué bueno Bueno, che Dale que vamos a festejar Dale que vamos a comer pizza ¿Y dónde se come pizza? En la pizzería Sí, en la pizzería ¿Cuál es la mejor pizzería de la boca? La pizzería de Julio y Omar Vamos Yo quiero comer pizza ¿Vamos? Sí, pero yo no los voy a poder acompañar ¿Por qué? Porque no quiero comer pizza hoy ¿Qué, estás a régimen, Flor? No, no, pero no Estás delgadita Sí, pero no quiero ir Ah, no Ah No No será que no querés encontrarte Con Laurita y con Omar Se nota que estás mejor Nada que ver, Julio Nada que ver Ah, perdón Pensé que era eso Bueno, vamos todos a comer Pizza Yuhuu Toda la familia se va a comer la pizza Hola, suegrito Vamos a comer una pizza Tengo que hablar, Julio Bueno, podemos hablar después ¿Tiene que ser ahora? Ya mismo ¿Qué haces vos? ¿Qué haces vos? Eh, andate Andate ¡Vámonos, equipo! Vámonos, chiquita Vámonos Vámonos El que se tiene que ir es el Aunque si querés acompañarlo Yo no me voy a enojar Pará, Grepita Pará, Grepita No me vas a echar de mi casa a mi estrella de rock Tranquila, Jacinta Tranquila Yo ya sé quién me quiere Y quién me quisiera ver muerta Cabeza de gaviota, agarrame bien las pelotas. ¡Que seas muy feliz! ¡Estamos todos locos! El compromiso te empieza a hacer el pelotudo. Perdón, Emma, perdón, Emma. Se viene acá de compromiso, el pelotudete tuvo dos años en gana por culpa de este infeliz primo. Cálmense, cálmense, por favor. ¿Quieres un jugadito? Claro, vamos a tomar algo. Tranquilícese. ¿Qué está pasando? Que no tenga alcohol por ahora. No, no, el juguito. El juguito de naranja que exprimió hoy, gracias. ¿Puedes un juguito? Ya pasó. Vine para ver qué decidiste. Me parece que nos tenemos que ir de viaje. Tres meses tenemos, después empezás a estudiar medicina, es una carrera complicada. ¿Qué te parece? ¿Vamos? No tengo nada que decidir. ¿Por? Ya lo decidí, nos vamos de viaje. ¿Vamos ya? ¿Tan pronto? ¿Cómo ya? ¿Ya? Ay, perdón, perdón que interrumpa. Te vine a traer esto. Ay, qué casualidad que te encuentro acá. Porque hoy vinieron a buscarte a la pizzería. Un tipo que se llamaba Rana. Un tipo de aspecto un poquito extraño. Un hombre de la calle, ¿viste? Esos que vivieron en la calle. Sí. ¿Hola? Caro. Necesito verte ahora mismo. Es urgente. Muy urgente. De cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía. Error de haber querido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mis días. Y aunque quiera quererte ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el sufrir. Todo te lo di, todo lo perdí. Siempre puse el alma entera, de cualquier manera. Soportando afrentas y al final, de cuentas me quedé sin fe. ¿Pasa algo? No. Luna, que tenemos que arreglar unas cosas. Ahora voy, ¿eh? Bueno, te dejo esto acá. Hola. ¿Estás sola? Sí, ahora sí. Escúchame, Franco. Quiero que te quede claro de una vez por todas. Yo no quiero seguir viéndote. Entendé que me hace mal. Ya me hizo muy mal verte ayer. Déjame en paz. ¿Puede ser? Caro, a mí me pasa exactamente lo mismo. Por favor, créeme. Necesito verte. Es muy importante. Bueno, está bien. Bien. No sé, nos encontramos en la confitería de siempre. ¿Crees que está bastante alejada de casa? En una hora, por favor. Bueno. ¿No me podés adelantar nada? No, Caro, no. Nos vemos. Franco. Ya estamos esperando para tomar algo y... Ema, acabo de descubrir que Martín Moreno es el hermano de Lucía Ledesma. Mira, yo no sé qué quería este tipo, ¿no? Pero... No tomes a mal lo que te voy a decir. Pero a mí me parece que no... No te tendrías que relacionar con este tipo de gente. ¿Por qué? Y porque no sabés qué puede resultar ser. ¿Viste? Si es un asaltante, si es un criminal. ¿Viste? Todas las cosas que están pasando últimamente por el noticiero. Laura, Laura, Laura. Quédate tranquila. Yo lo conozco a este hombre hace mucho. ¿Ah, lo conocés? Sí, sí, sí. Ah. Sí, la mujer es mi paciente. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mirá vos. Me sorprende porque, digo, no tenía el aspecto así de poder pagar una consulta en la clínica donde vos trabajás, porque es bastante caro. No, no, no. No entiendo gente así de bajos recursos, gratis, por supuesto. No. ¿Sí? Ah. ¿Sabés que sos un garantico, Martín? Recién te das cuenta. No, bueno, pero lo confirmo. Eh... Digo, ¿dejó algún dato, alguna cosa para mí? Me dijo que lo ibas a encontrar en un... No sé, creo que me estaba cargando, ¿no? Porque me dijo que era en un duplex cerca del riachuelo. No sé. Escúchame, Lele. ¿Le contamos a mamá del viaje? ¿Qué viaje? Señorita, tranquila. Acaba de estar segura. No, es que yo necesito un teléfono, Fito. Y vas a tener que ir hasta la estación. Ahí hay un teléfono público. Pero son unas cuantas cuadras, nena, ¿eh? Bueno, pero yo voy caminando. No importa. Me siento bien ya, Candela. De verdad, yo puedo ir caminando. Está bien, está bien. Entonces yo la acompaño. Este no es un barrio seguro y una chica como usted. Así que... Buenaventura sabe que Martín es mi cuñado. Sabes lo que significa eso, ¿no? No sé. Con ese dato lo único que puede hacer de generado este de Buenaventura es morarse los codos. ¿Qué otra cosa? Pero no nos calentemos, no. No entendés, vos no entendés. No, no entiendo, no sé. Ese dato en manos de la policía puede complicar las cosas. No entiendo. Yo sí me entiendo. ¿Y entonces para qué viene a hablar conmigo? Hablé solo, don Ansemo. Si yo le tengo que entender yo, es una conversación de a dos personas. Don Ansemo, me deja disfrutar de mi casa. En paz, hace tres meses estoy encerrado en el loquero de mierda. Eso, déjame en paz. Quiero que me ayude, Julio. Necesito que Martín desaparezca. ¿Qué me está queriendo de ese? Tenemos que llevarlo a Rancagua. A la fuerza, si es a la fuerza, lo llevamos. Contá con todo mi apoyo. ¿Qué me está queriendo? ¿Me está pidiendo ayuda para secuestrar a su hijo? Sí. No, don Ansemo, espera un cachito. A mí me encerraron por ver fantasma, no por pelotudo. Hay una chica que hace tres meses que está en estado de coma por los golpes que le dio. Lo único que me queda, si no, es entregarlo a la policía. Esto no puede seguir, Julio. No puede seguir. Por este humilde acto, pasas a ser mi comprometida. Y todavía te queda tiempo para aprender a cocinar, lavar y planchar. Y me gustaría también que en este tiempo me aprendas a hacer la cama y que no tenga ninguna arruguita. Ni en pedo. ¿Eh? ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 Si no vi hasta fotos, los dos más prometidos no van a poder creer. Yo si tengo que aprender a lavar los baños, aprendo, me pongo los guantes y listo, no tengo ningún problema. Para la tortuguita, para limpiar la caca de la tortuguita. Yo le quiero decir algo, yo lo que quiero, mis amores, es que sean muy, pero muy, muy felices. Tienen que, al principio la cosa fácil no es, pero metan todas las pilas y yo les aseguro que si hay amor, todo vale. Yo voy a meter todas las pilas. Bueno, a mí me parece muy bien lo que están diciendo, pero yo creo que tenemos que empezar a manducar, porque eso de contigo, pan y cebolla es para ustedes dos, ¿eh? Bueno, vamos, vamos. Toma, chico, toma. Mi amor, mi amorcito, toma, mi amor, mirame, ¿te arrepentiste o no? No, 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 ¿eh? ¿Cómo me voy a arrepentir? Me muero, ¿eh? Te amo, contame, ¿eh? Sí, cómo no. Estoy pensando en pisar hoy en toda esta historia. Teníamos que haber echado a esa Gisela cuando yo te lo pedí. No llores, corazón, no llores. La piba no tiene nada que ver con el sinvergüenza ese. No llores, mamita, comés. Y vos llegas a aparecer acá, Pipo, le bajo los dientes, viejo, ya está. Emma. Porque yo no quiero ir a la cárcel. ¿Cómo va el embarazo? Hablemos del embarazo de Emma. ¿Cómo va? Sí, bien, mirá cómo va. Ya estoy en fecha, así que tengo una ansiedad. Pero está que atenta, Emma, mirá que se puede retrasar, ¿eh? ¿Vos sabés, Jacinta? ¿Eh? Es franco, se me retrasó una semana a mí. No. Pero, pero, en serio, te digo una... No quería salir, ¿eh? No quería salir, es sinvergüenza. No, no había estado. Una semana. Yo por las dudas me estoy haciendo monitoreos todos los días, ¿eh? A las 7 tengo que estar, es temprano todavía. Es temprano. ¿Todos los días? Todos los días, ¿verdad? Perdón, perdón, no lo tomará mal. Esas lágrimas, Greta. No, que tengo que salir. Te prometo, Emma, que 6 y media estoy acá, ¿verdad? Querido, ¿a dónde vas? A ver a Carolina, me disculpan. Nachito, te quiero. No, primo. Felicidades. Nos vemos. Gracias por haber venido. Felicitación. Gracias. ¡Quin, quin! ¡Quin, quin! ¡Hagamos, hombre! ¡Vamos, no me gané, Dios! ¡Vamos, no me gané! ¡Salud! ¡Salud! Bueno. ¡Salud! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Qué haces, Julio? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Omarcito? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy recuperado, muy contento. Sí, por suerte, muy bien. Muy bien. Si me extrañaste, ya no te hagas problema. Por ejemplo, Julio Washington Yamorro llegó para quedarse, porque está con el alta, totalmente recuperado. Y llegó para ponerle alegría a la pizzería, para que se llene de gente. Y viva la alegría, y viva la plata, y viva la salud, y viva la vida, Omar. Eso es lo que aprendí estando internado en el manicomio. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Amigo querido de mi alma. Y para festejarme vas a preparar una bien grande de muzarela, como la sabés hacer vos, con doble ración de aceituna. ¿No es cierto, Omar? ¡Oh, Marcio! ¡Julio! ¡Hola, Laurita! ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy recuperado, muy contento. Sí, estás bien, de verdad. Y mírame cómo estoy, tú eres muy contento. Sí, 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 tengo... Totalmente recuperado, me dieron el alta, nunca más me van. Y digo, Carito, ¿cómo estás, chiquita? ¿Cómo estás? ¿Bien? Me arreglo tanto de verte. A todos, a todos, a todos. A todos. Sí, no todo el mundo está contento con mi llegada. Omarcito, ¿estás con algún problema personal? Porque te veo con una cara. No, 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 todo bien. ¿No seguro? Todo muy bien. Omar, con Caro tenemos que decir algo, ¿eh? ¿Qué? Te tenemos que decir algo con Caro. ¿Sí? ¿Qué? Decime. No, no, después, después. No, ahora, ahora, para todos. Después me tengo que tener la casa de Luna. Ah, Luna, qué bien. Nos vemos después. Ah, la amiguita, la amiguita. Chau. Chau. Bueno, vamos, Omar, hacernos la picha, como sabés hacer. Dale, ¿eh? Bueno, además, vamos. Hacernos una rica picha. Amale, tío, a lavarse. Tío, a lavarse. Y mirá. ¿Qué? Ese tipo otra vez. Ah, habrá venido por lo de la mujer que está muy mal, Laura. Ah. Que veo después. Buena. Chau. Chau. ¿Qué pasa, Ronald? Que si la recompensa que usted pone es buena, lo llevo ya mismo a donde está la minita esa que está buscando. ¿Qué? Chau. Claro. Creí que no venías. Gracias. Bueno, ¿de qué querías hablar? Eh, de Martín. No, no, no. Es que no quiero hablar de Martín. Me parece que fui clara la otra vez cuando hablamos. Franco, te pido, por favor. Franco, aténdeme, por favor. ¿Lo vas a atender? Franco, aténdeme. Franco, por favor, aténdeme. Aténdeme, Dani. ¿Qué piensas? Franco, soy Lola. Necesito hablar con vos. Es urgente. Yo te voy a volver a llamar. Te pido, por favor, no le digas a nadie que yo te deje este mensaje. Mira, eh... Yo quiero que hablemos, pero no quiero que empieces a agredir a Martín. Es lo único que te voy a pedir. ¿Está bien? Acabo de descubrir quién es Martín. Y hay cosas que tenés que saber. Hay cosas que realmente nos comprometen los dos. Te escucho, Franco. ¿Qué pasa? Martín, el apellido de Martín es Ledesma. Es el hermano de Lucía Ledesma. Ahora me cierran muchas... Mirame, mirame, Caro. Ahora me cierran muchas cosas. Su aparición en Sauceviejo. Su interés por estar cerca tuyo. Por separarnos. Él está aquí para vengar la muerte de su hermana. Por favor, créeme. ¿No es eso? Eso solo quería decirme, nada más. Caro, si es el hermano de Lucía Ledesma. Es el cuñado de Julio Chamorro. Ya lo sabía, Franco. ¿Cómo que lo sabías? Pero ¿cómo que Carolina y Martín se van a ir de viaje? No, 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 no. No, 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 ¿por qué no? No lo podés permitir, Laurita. ¿Pero por qué no, Julio? ¿Por qué no? No, ya se lo advertí a Omar antes de mi internación. Yo no te puedo dar demasiados detalles. Si no me preguntes por qué no te los puedo dar, porque no te los puedo dar, ni tampoco te puedo contestar si me preguntás por qué no te los puedo dar. No te los puedo dar. Pero no la dejes ir, Laurita. Pero Julito, escúchame a mí, escúchame esto. Si vos no me decís el motivo por el cual yo no la tengo que dejar ir, no puedo decirle nada. Bueno, hay dos motivos, que los podemos llamar A y B. Ah, el hecho de sí mismo, el que la nena siendo tan chica se vaya con un muchacho sola de viaje, va a dar que hablar. Si a esto le sumamos el punto B, que todas las cosas que ya la gente dice de tu familia, ¿qué le querés? Agregar más leña al fuego, querés provocar un incendio. No, 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 para, para, para. Detengámonos en el B. El B. ¿Cómo que la gente dice de tu familia? ¿Qué habla? ¿Qué? Pero vos que te referís a todo lo que este barrio le encanta comentar de los demás, porque, viste, son especialistas en chusmear sobre la vida ajena, no, me da revienta, viste, porque no se miran para adentro de la puerta de la casa, para adentro, siempre para afuera. Mirá, saquemos el B, saquemos el B porque me pone muy nerviosa, viste, no quiero. Indiminamos el B. Sí. Nos quedamos con el A. Laurita, por favor, te lo suplico y no me preguntes por qué no la dejes ir a tu hija con ese muchacho. Papi. Sí, mi amor. Me vinieron a buscar. ¿Quién te vinieron a buscar? No, no puede ser. No, no, no puede ser, Laura. No puede ser. Hola. Estoy buscando a Lola, ¿dónde está? No sé de qué me habla, ¿quién es? No hace falta que vinientas a que está acá, Lola, ¿dónde? No, 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 no está. Te pido encarecidamente, yo necesito ayudarla, Lola, está muy mal, soy un pariente, necesito ayudarla. O sea, necesita de mí, Lola. Sí. ¿Entendés cómo es? Sí, pero acá no está. No está. No. Está. ¿Dónde fue Lola? Y, no sé, ella se puso mejor y se fue, yo no la vi más. Esto es deuda. Sí, no, pero esto me lo regaló... ¡Dejá de mentirme y decime dónde está! Fue a hablar por teléfono. Fue a hablar por teléfono. ¿Y qué? ¿Bueno? Entonces la voy a esperar. Caro, te estoy preguntando desde cuándo sabés quién es Martín. Desde hace un tiempo. ¿Cómo desde hace un tiempo, Caro? Yo no sé, no sé por qué te importa tanto saber que Martín es hermana Lucía. Por lo que te estoy contando, por todo lo que está pasando, no me podés contestar eso, Caro. Vos no entendés. ¿Sabés qué me pasa? ¿Sabés qué me doy cuenta? Vos estás mal porque todavía no asumiste que nos separamos. No, no, no me permitís a mí. ¿No es así? ¿No es así? ¿No estás celoso de Martín? ¿No es eso? Caro, claro, nos está engañando a los dos. Armó todo esto justamente para separarnos. Es también el culpable de adulterar el ADN de Ema. Caro, me responsabiliza de la muerte de su hermana. Y lo conozco a Martín. ¡No lo conozco! ¡No lo conozco! ¡Eso es una buena persona, Franco! ¡No es una buena persona! Por favor. Tengo miedo que se atarde. Yo lo conozco a Martín. Tengo miedo que te lastime. Te amo. Reaccioná. Te amo. Basta, Franco, basta. Basta, basta. Por favor, no me quiero lastimar más. Te lo pido, por favor. No me quiero lastimar más. Caro, por favor, te lo pido. No, no te quiero, muchachos. Caro. Ema, no te pongas mal. Seguramente Franco se fue porque tenía algo que aclarar. Octavio, querido. ¿Por qué no vas a poner las pavas para tomar unos mates? ¿Eh? Hola. Bueno. Vamos a tomar mate. Sí, sí. Sí. Ema. Tenele un poco de paciencia, Franco. Recién rompió con la chiquilina, viste. Está segura, Nina. Sí, claro. Esto es que no es fácil, mija. No, pero yo ya sé cómo son las cosas, ¿eh? Lo tengo muy claro, no se preocupe. Sí, bueno, pero a ver, la última palabra no está dicha todavía. Vos, vos fijate lo que a mí me pasó con Octavio. De tal pico de años que no apareció en mi vida, de pronto un día golpea la puerta de esta casa y aparece buscando a su hijo y cantándome serenatas. ¿Sabés qué pasa? Que el amor, el amor tiene tanta vuelta que a la larga termina como tiene que ser, vas a ver. Gracias por levantarme el ánimo. De todos modos, Octavio la amaba. Por eso se casaron. Este caso es distinto, Nina. Voy yo, ¿eh? Atiendo yo. Sí, ¡ah! ¡Oh, Antonio! ¡Oh! ¿Cómo está? La gordita más bonita. Hola, mija. ¿Qué haces, querida? ¡Ay, qué suerte que ha venido! ¿Y el tercerulito de ellos, tía Cuchita? ¡Hola, hola, pasito! ¿Qué haces? ¿Tiene una ansiedad? ¿Vamos? Vamos, bueno. Perdón, perdón, ¿cómo voy? ¿Que vos le pediste a Pilar que te viniera a buscar? No, sí, sí, Franco viene a buscarte ahora para llevarte al médico, ¿eh, mamá? Si lo sigo esperando, no llego. ¿Eh? Hasta luego, ¿eh? Hasta luego, ¿eh? ¡Adiós! ¡Levanten este ánimo! Hasta luego, ¿eh? ¡Ay, sí, sí! Parece que no te fue mejor que a mí, levantándole el ánimo a Emma. Cuando venga tu hijo, me va a escuchar. La verdad, la verdad, yo no entiendo cómo la gente puede usar esos teléfonos. Porque, sinceramente, cuando uno tiene una urgencia, siempre están apagados, ¿no? Sí, lo que yo espero es que lo escuche rápido el mensaje, Franco. ¿Qué va a hacer? Y ahora voy a buscar mi ropa a tu casa y después, bueno, lo voy a ir a buscar a Franco. Ojalá lo encuentre y le voy a pedir que me acompañe a la comisaría. Eso voy a hacer. Disculpe, ¿no? Pero, ¿sabe qué? Si usted hace eso, se va a meter la policía. Y si vienen a hacernos preguntas en una de esas, perdemos la casa. Ay, no, Fito, pero no tengas miedo porque yo no los pienso comprometer. No. Yo estoy tan agradecida por todo lo que hicieron por mí. No me voy a olvidar nunca de todo, de todo lo que hicieron por mí. Es más, les debo una. Se van a acordar de mí, yo voy a aparecer y se las voy a recompensar. ¿Qué pasa? Ay, Dios mío, ese es el alto de Martín. No, debe estar en tu casa, yo me tengo que ir de acá. Este fue el rana que habló, que es la puta. Fito, volviste, Fito. ¿Dónde está Lola? Se fue. ¿A dónde? ¿A dónde se fue, carajo? ¿Seguro que estás bien? Porque cuando entré me miraste, no sé, como si hubieras visto... No, estoy bien, no, no, te miré por, bueno, por la sorpresa, hace mucho tiempo que no te veo. Además, está cada día más linda. Achí, achí. Gracias. Vos le gustás a mi papá. Sí, ¿qué dice la nena? ¿Qué dice la nena? ¿Cómo es? Bueno, andá a jugar con la tía Laurita y con el tío Marcito, ¿sí? Hacés bollitos de pizza, me hacés uno para mí. Y me dibujás los ojitos tuyos y las pequitas. Dale. ¿Querés que me vaya para quedarte sola con Juli? Sí, sí, para eso, porque a los chicos no hay que mentirle. Y me dijeron en el manicomio. Sí, me quiero quedar solo con Juli. ¿Está mal que papi quiera quedarse solo con Juli? No. Bueno, andá entonces a jugar. Pero antes quiero un beso, un beso grande. No sabés cómo la extrañé. ¿Cómo la extrañé? Digo, ahí me di cuenta de lo que vale, ¿no? El valor de la vida, el valor de los hijos, el valor de... Bueno, así que estoy bien. Bueno, no, no sé. El alta me lo dio el doctor, le dijo que estoy completamente curado, que puedo hacer lo que quieras, puedo practicar deportes, que nunca más voy a ver un fantasma, me dijo. Así que estoy muy contento, imagínate. La vida para mí era una pesadilla y ahora... ¿Ahora qué? Bueno, no, y ahora estoy con vos. Y vos contame algo de vos, no sé nada. Yo, normal, todo es normal, ninguna novedad, nada. Pero bueno, ¿tanto tiempo habrás conocido a alguien, algún muchacho, algún señor? No. ¿Nadie? Ah, ¿y entonces por qué fue que no me viniste a visitar nunca? Porque... Nada, yo no, no... No podía, no. Ah, no podías, no, está bien, si no podías, tal vez mucho trabajo. Yo, si vos hubieras venido a visitarme, yo me hubiera curado mucho tiempo antes, porque yo te extrañé permanentemente, dibujé tu rostro en la pared de tus ojos, tu nariz, tu boca y siempre te miraba y te daba besos. Ay, Julio. Eh, buen señorita. ¿Omarsito, Laurita? ¿Pueden atender el teléfono que estoy en una conversación? ¿Omarsito? Bueno, se ve que subieron todos. Atiendo, yo estoy con vos. Hola. Julio, pásame con Carolina. Ah, Martincito, ¿cómo estás, viejo? Mirá, Carolina no está, está de viaje. Yo te recomiendo por tu bien, ¿viste? Porque yo pienso en tu bien, que te vayas de Buenos Aires, ¿sabés? ¡Idiota, pásame con ella! Oye, mi nene, ¿vos sos sordo o pelotudo? Te estoy hablando bien, querido. Yo estoy curado, ¿entendés? Te estoy hablando bien. Tu viejo te va a mandar en cana. Hasta Buenaventura, ¿sabés quién sos? ¿Sabés, boludo? Te dejo de mierda. Carlos. Martín. Vamos a ir a tu casa. Escuchame, que te quiero pedir algo. Yo también te quiero pedir algo. ¿Qué? Quiero viajar lo antes posible, ahora mismo, si puede ser. ¿Puede ser? Yo también te voy a pedir eso, mi amor. Por favor, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Sí. Escuchame, bueno, me voy para casa mejor, ¿da? No, 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 te paso a buscar. No, vengo para acá en una hora. ¿Una hora? Sí. ¡Ema! ¡Tarde! ¿Se fue? Y no te voy a esperar toda la tarde, querido. No estoy para sermones, por favor. ¿No está? Pero ven, ya está enojada. Y me parece que tiene motivos. ¿Sabes qué? La dejás para irte a ver a la chiquilina. ¿Cómo no querés que se enoje, querido? Bueno, pero, Nina, aflojá. Que Franco no es ningún nene. Si se fue es porque tenía algo importante que hacer. Pero mira quién está hablando. El que apareció después de mil años está hablando. Bueno, bueno, no digutas. No pierdan tiempo. Voy a buscar a Emma. Bueno, pero por lo menos decís que fue lo que pasó. ¿Por qué te fuiste así a ver a Carolina? Mejor no hablar, viejo. Bueno, gracias, ¿eh? Te debo una. Nos vemos. ¿Ves, Oluna? Cuídate. ¿Sí? ¿Se puede? Sí. ¿Y al final te vas? Sí. Te iba así de golpe. ¿Sí? ¿Qué tiene de malo? ¿Te molesta que me vaya con Martín? ¿Es eso? No. ¿Y entonces? No, 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 para nada. No, lo que pasa es que me parece así como que, no sé, como se van corriendo, ¿no? Como, digo, siempre es mejor agarrar la ruta de día antes que agarrarla de noche. Sí, te parece... ¿Qué diferencia hay, mamá? Viajar antes, viajar después es lo mismo, en definitiva. Está bien. Me lo pidió Martín, aparte. Pá, mirá, yo te dejo ir y me quedo tranquila porque a mí Martín me cae. No sé, me parece divino. Bueno, además tiene una conciencia social ese chico, de verdad. Pero si no fueras con él, no sé si te dejaría ir. No sé. Sí, no sé, en realidad me parece que en la persona que tendrías que confiar sería en vos. ¿Por? No sé, me parece que tenés que estar segura de la forma en que me criaste. Ay, por supuesto, que estoy tranquila, que confío en mí. ¿Y ese bolso? Se va. Te viajé con Martín. ¿Cómo con Martín? ¿A dónde vas? ¿A cordón? ¿Solos? Sí, solos, papá. ¿Qué diferencia? Bueno, igual te llamo en un rato y te dejo la dirección del hotel y el teléfono y todo eso. No, 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 en un rato no. Llama ahora y la dejas ahora. Mamá, no seas ansiosa. Yo te llamo, te llamo, te llamo. Bueno, está bien. Y la verdad es que la cumbre no es tan grande y no creo que tenga 30 hoteles. Seguramente te vamos a encontrar. Así que... Me voy. Bueno, quiero que aprovechen que van a estar solos y traten de arreglar las cosas, ¿sí? Gisela. ¿Qué? Necesito hablar con vos. Dale, hablemos. ¿Qué pasa? Es sobre Pipo. ¿Qué pasa ahora con Pipo? A ver... Yo te voy a explicar lo que pasa con Pipo ahora. A mí me pone muy contento que vos tengas una relación con él, pero vos por ahí estás todo el tiempo con la guitarrita en una nube de música y no me prestás atención a lo que yo te quiero decir. Pipo, bueno, escúchame, Pipo la ha metido en cana a Greta dos años. Por culpa de Pipo, Greta estuvo en cana dos años. Así que tenés mucho cuidado porque Pipo vende droga. No, no, no puede ser. No te puedo asegurar si ahora está vendiendo, pero Pipo vendía droga y era el número uno acá en la Argentina vendiendo droga. Nacho, no puede ser lo que me estás diciendo. Bueno, te consiguen lo que... Es un divino, es un divino. No, no puede ser lo que me estás diciendo. ¿Qué va a ser un divino? Te estoy diciendo que vende droga. Escuchame, vos lo conocés a Jack el Destripador? Sí. ¿Sabes lo que decía la mujer de Jack el Destripador? Es divino, así como decís vos, el otro con el cuchillo destripando a la gente. Ay, por favor. O los riñones en la mano. Me voy al mercado. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Me voy. No, sí, necesito algo. No se vaya, señorita. ¿Le puedo explicar, por favor, a la señorita quién es Pipo? Porque no me entiende. Se ríe y se piensa que la estoy cargando. Explíquelo. Escuela, por favor. Ese tipo estuvo engallolado. La Greta lo denunció y terminó pagando los platos rotos de ella. ¿Qué me estás diciendo? ¿No es verdad todo eso que me están diciendo? Pero yo no entiendo nada. Es decir, ustedes me están diciendo... Hacé fuerza, hace fuerza que se puede. Sí, voy a hacer fuerza, pero ustedes me están diciendo que Pipo se me hizo el novio para estar cerca de Greta. Eso. Gisela. Muy bien, Gisela, entendiste. Escúchame, amigo, no te lo voy a repetir más. Tipo es un mal Pipo. Un mal tipo. Y bueno, como tipo es un mal Pipo, me voy al mercado, me están retrasando. Sogrita, te estás tomando la pastillita, la rusa y verde cada cuatro horas, le dijo al médico. Vamos a ver el atardecer en la ruta. Ay, me encanta. Sí, me encanta. ¿Sabés qué? Necesito los datos del hotel, el teléfono, todo eso porque quedé con mamá que le iba a avisar. No tengo los datos del hotel. ¿Cómo no? Pero las reservaciones y todo eso que... Yo le quiero proponer un juego. A ver. Así, vamos a la aventura y elegimos todo en el camino. El hotel que nos gusta, el desayuno que nos gusta, el albrio, ¿qué te parece? Acepto. Sabía, sabía que te iba a gustar, vas a ver, vas a querer viajar así toda la vida. Y además, te estás portando también que tengo otra sorpresita para vos. ¿Cuál? Ah, no, no. Para eso vas a tener que esperar, vas a llegar al lugar de los hechos. No, 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 no. Decime, decime cuál, cuál, cuál. No, no, no. Dale, ¿cuál? ¿Qué pasa? Yo no espero a nadie. ¿Vos? Yo sí. Tengo una sorpresa para vos, Martín. Moreno. ¿Qué? Les dije a Luna y Agustín que nos acompañen. ¿Te gustó la idea? ¿Sí? Carlos, sos una genia. ¿Te gustó? En serio. ¡Me encanta! ¡Chicos! ¡Qué suerte que vinieron! ¡Qué suerte que vinieron! ¿La vamos a pasar tan bien? Me encanta que hayan venido. Nachito, ¿sabés qué había pensado? Para cuando nos mudemos. ¿Qué haces acá? Al fin solo. Tenía tantas ganas de ver. Permiso, comisario. Sí. Una buena, ¿eh? Dale, alegrame el día. Llegó el informe del perito calígrafo. Muy bien. Comparó la escritura de Martín Moreno con la firma que figura en el expediente este, en el ADN falso del laboratorio de genética. Y no cabe ninguna duda que Martín Moreno es el que falsificó la firma. ¡Sí, señor! ¡Lo sabía, carajo! ¡Bien! Tenemos una prueba, Gómez. Ese es mi pollo. Vamos. Hola. Sí. Perfecto. Bárbara, viejo, gracias. Tenemos que salir, Gómez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La chica que atacaron en el baño del bar está lista para declarar. Vamos a ver si lo reconoce a Martín Cito Moreno. ¿Y no te tomarías otro cafecito? No, no, te agradezco. Tengo que ir a trabajar, me está esperando el comisario. Siempre tan trabajadora, siempre tan ocupada, ¿no? Bueno, algún día, no sé, a mí me gustaría, si vos querés, salir a pasear, salir a perder el tiempo, tomar un café, un shopping, un cine, ¿no? Eh, bueno. Bueno, yo si querés. Eh, te llamo. Pero vos no me vas a llamar. ¿Por qué? Porque vos querés, yo todavía estoy loco, pero yo no estoy loco. A mí ya me cuidé, vos tendrás que hablar con el... No, Julio, yo te creo, pero te voy a llamar, te digo que te voy a llamar, te voy a llamar. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Sos vos que vos estás acá? Sí, yo estoy acá. Entonces, ¿a mí no estás vos? Julio. Julio. Y acá estamos, Margarita, esperando, ¿no? Así que vos no te preocupes, cuando haya alguna novedad yo te aviso. ¡Llamame, eh! Margarita, ¿por qué no te distraes un poco, eh? Anda a comprarle un regalito al bebé. Ay, ¿sabés qué? Comprale pañales descartables, que sale en un ojo de la cara, le va a venir bárbaro, Emita. Listo. Ahí te corto porque llegó la doctora. Chau, chau. Vamos a hacer una ecografía, Emma. ¿Qué puede ser? No lo puedo creer. ¿Qué haces acá? ¿Dónde está Emma? ¡Ay, es re lindo! Me vuelvo loca. ¡Maldita! ¿Pasa algo? Nada importante, quédese tranquila. Pero vamos a tener que inducir el parto. ¿Cómo inducir el parto? ¿Dónde está el papa del bebé? ¿Cómo inducir el parto? No, 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 no. ¿Y vos? ¿Yo? ¿Qué? ¿Qué? Uff, qué sé yo. No sé si arquitectura o ingeniería. ¿Cómo? Yo ya te dije, arquitectura es mejor. Es mejor, aparte más rentable. Bueno, espérate los puestos. Si yo te digo la verdad, ¿qué? No entiendo nada. No, pero estoy perdidísima. Pero me parece que no haciste el camino. ¿No? No. Ya te dije. ¿Qué? Hay una sorpresa. ¡Franco! 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 ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? Fue Martín. Martín es el asesino. ¿Por qué? No. ¡Suscríbete!